Chivas vivió los momentos más críticos de su historia. En la Liga MX estuvo a punto de experimentar el abismo del descenso y además no estará en la liguilla del clausura 2018. Pero hay un pastor que nunca abandona su rebaño, un héroe sin capa al que todos identifican como el pelado. En realidad se trata de un levantagigantes y qué cosas, ¿no? Lleva por nombre Jesús, así es, Matías Jesús Almeida, el pastor que viajó desde muy lejos para cumplir una nueva misión en tierras zapatías después de sanar y devolverle la vida a un gigante argentino, el River Plate. De un día para otro Almeida dejó de ser un futbolista de River a los 37 años para convertirse en el guía de los millonarios que recién habían descendido a la Nacional B en 2011. Le bastó un año futbolístico para regresar a River al máximo circuito. Pero nada es obra de la casualidad porque Almeida de inmediato tomó las riendas del Banfield, al que también rescató de la Nacional B para llevarlo de la mano a la primera división. A Chivas, después de una sequía de 10 años, le ayudó a conquistar de nuevo un campeonato de liga, además de dos títulos de Copa MX y una Supercopa. Ahora Almeida está más cerca que nunca de llevar al rebaño sagrado su primer mundial de clubes y de conseguirlo. Yo me pregunto, ¿qué sería capaz de hacer este levantagigantes, con la selección mexicana?